muy bien en esta ocasión vamos a ver cómo crear unas escalas humanas como estas que estamos viendo acá utilizando una imagen de referencia y está pues los principios que vamos a ver acá nos pueden servir para digitalizar pues prácticamente cualquier cosa que necesitemos agregar a nuestras ilustraciones como las que hemos estado haciendo no entonces pues bueno para empezar vamos a irnos a voy a crear un documento nuevo voy a agarrarlo así en tamaño carta no importa con las características que hemos estado usando y voy a arrastrar la imagen de referencia que voy a estar utilizando voy a escalar la imagen proporcionalmente muy importante acá está la voy a poner por aquí y bueno voy a bajarle un poquito la opacidad y está esta capa se va a llamar red de referencia la voy a bloquear y voy a crear una capa que se va a llamar pero vamos a poner mal no y pues vamos a empezar por esta persona de acá y bueno vamos a estar utilizando algunas herramientas nosotros podemos utilizar la pluma y de preferencia voy a estar utilizando solamente el contorno voy a crear un montón de contornos y posteriormente voy a ir aplicando algunas de las de los colores no entonces voy a decirle que no quiero que tenga nada de relleno solamente el contorno en negro está bien igual lo vamos a ir transformando no le puedo decir también que sea más delgado y aquí es lo que les iba a comentar yo lo podría hacer por ejemplo con la pluma no empezar a atrasar esta parte de aquí pero podemos llegar a tener como este efecto muy como muy recto no y tal vez en esta ocasión particularmente lo que estamos buscando pues es un efecto más orgánico no para eso podemos utilizar lo que es la herramienta de lápiz que vamos a encontrar acá la que se llama pencil tool y eso nos va a permitir pues literalmente dibujar lo que necesitemos no aquí lo estoy haciendo mal no pero es nada más para dar el ejemplo que lo que sea que vayamos haciendo lo va a ir dibujando no entonces muy bien vamos a empezar voy a tratar de acercarme a mí a lo que quiero dibujar voy a empezar por ejemplo con la con lo que es la cara y voy a empezar a atrasar no aquí por ejemplo me voy a empezar aquí en la frente no tiene que ser perfecto más o menos dibujando aquí me voy a pasar y aquí lo voy a poner más o menos no recordemos que eventualmente pues vamos a vamos a sobre escribir algunos de los de los contornos que estamos haciendo no también es importante tener en cuenta qué pues bueno vamos a tratar de tratar de hacerlo lo más ordenado que podamos no voy a presionar control chifra para de seleccionar todo y posteriormente voy a hacer ahora la forma del pelo de igual manera más o menos acá y así voy a empezar a dibujar cada una de las partes por ejemplo lo que es la todo lo que quiera resaltar no por ejemplo el cuello de la chaqueta todo lo que es el cuerpo de la chaqueta la camiseta el pantalón y pues cada uno de los de los zapatos no entonces vamos a empezar a hacerlo voy a empezar con la acercar un poquito más para que se nos haga más fácil y voy a dibujar lo que es el puro cuello lo que es el puro cuello no lo vamos a poner acá esta ahorita pareciera que no tiene mucha forma no como se ven todos los contornos pero ya que lo vayamos colgando vamos a ir viendo lo voy de seleccionando los trazos porque luego si yo puedo corregir no yo puedo corregir los trazos si por ejemplo cuando les dije ahorita control chica para de seleccionar si ahorita no de seleccionó y luego paso por ejemplo para querer dibujar esto bueno ahorita no sucedió no pero puede ser que por ejemplo aquí no que de repente se nos se nos modifiquen los contornos que ya habíamos creado no entonces voy a de seleccionar y vamos a hacer ahora el cuerpo por ejemplo aquí vemos que solo estiliza un poquito no hay algunas fallas que tuve pero todavía yo puedo venir y arreglar algunas de estas partes no está por ejemplo acá está para si tal vez en algunas partes nos equivocamos pues hay algunas por ejemplo como ésta pero no da igual no lo podemos dejar así no hay problema para lo mejor si en otros sitios nos queda un poquito más distinto pues habrá que arreglarlo no bueno entonces voy a seguir trazando cada una de las partes tal vez voy a adelantar esta ah nuestros contornos principales al menos ahora vamos a empezar a aplicar algunos colores no puede empezar con el tono acá de la piel puedo seleccionarlo directamente aquí el color de la de la piel si de repente batallamos también podemos cargar acá dentro de dentro de los swatches podemos venirnos aquí y cargar otras librerías aquí está swatches y aquí tenemos skin tones y se nos van a abrir ahí unas opciones de piel lo que podemos utilizar muy bien voy a seleccionar este podemos igual usar colores de referencia del del mismo de la misma fotografía podemos acomodar un poco este aquí este para agarrar el mismo pero aclararlo un poquito está podemos empezar a acomodar también los objetos no según sea necesario esperamos que esté encima lo vamos a acomodar como por aquí aquí en este también voy a hacer algunos ajustes aquí ya dos tienen nada más voy a jalar aquel a esta este y este y este para acá al final es nada más para para que todo aparezca con con la piel lo que no quede el huequito ese que estaba ahí muy bien ahora el pantalón este se va a ir al fondo en tu back está y por último los zapatos estos también serían sent to back y este igual que este y al fondo muy bien con eso tenemos la forma principal podemos agregar algunos detalles si me vengo acá pongo la capa de referencia encima puedo agregar algunos de los detalles que tiene de la de la de la sombra me quedo en la capa de la persona el hijo de nuevo que solamente tenga contorno y vamos ahora a crear algunas formas no por ejemplo aquí sobre todo las que nos sirvan para dar esa sensación de profundidad no está como está acá tal vez esta de aquí más o menos no no tienen que ser extremadamente precisas vamos a hacer algunas en los pantalones también por ejemplo estas de aquí estas de acá las los muy bien voy a apagar esta capa un momento y si presiono control y puedo ver solamente los contornos y seleccionar de manera más sencilla voy a seleccionar por ejemplo todo esto esto hasta aquí si se fijan, si no activo el modo de control y que me muestra nada más los trazos no puedo hacer esto de hecho miren, si trato de hacer el cuadro de selección pues sucede que muevo el que está de fondo entonces control y y ahora sí puedo seleccionar esto y esto acá con shift, acumule la selección los voy a agrupar para poderlos seleccionar de una sola vez control y que sean del mismo color y posteriormente los oscurezco un poquito ahí está y vamos a hacer lo mismo con el pantalón control y selecciono todos los voy a agrupar ahí está primero que sean del mismo color y luego los oscurezco un poquito ahí está y con eso este no quiero que tenga contorno nada tiene nada tiene contorno con eso ya tenemos la primera parte la segunda sería el mismo proceso pero siguiendo ahora la silueta de pues la muchacha no voy a crear una nueva capa y en esta voy a empezar a trazarla a ella voy a empezar por el sombrero vamos a dibujarlo por ejemplo esta tira si se fijan ahí mi pulso tal vez me puede traicionar un poco bueno no quedó tan mal pero podemos hacerlo a lo mejor esa tira particularmente si hacerla con la pluma y así lo hacemos más así esto por acá y así podemos ir seleccionando algunos trazos tal vez si nos convenga hacerlos con con la pluma y los que sean pues más orgánicos los hacemos con el lápiz ahí está perfecto si quiero que tengan contorno para verlos vamos a ponerlo aquí en negro este perdón está y más delgadito no como lo habíamos hecho antes y este va a ser igual a este y así está ya ahora para seguir trazando lo bueno a partir de aquí voy a seguir los mismos el mismo procedimiento que hice con este de ir trazando cada una de las formas principales primero no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De aplicar los acentos. Dejo que tenga solo contorno. Gracias por ver el video. Muy bien. Y bueno, ya con eso tenemos prácticamente lista nuestra ilustración. Podemos agruparlo para que todo esté en el mismo y ya podríamos incluso llevarlo a uno de nuestros trabajos. A lo mejor reemplazamos estos que habíamos puesto acá, nada más por ver cómo se verían aplicados. Los ponemos aquí. Y listo. Ahí vemos cómo, pues de manera relativamente sencilla, lo hicimos y podemos ya utilizarlos muchas veces en diferentes proyectos. Entonces, en algunas ocasiones tal vez necesitemos conseguir algunas representaciones específicas, ¿no? De situaciones que podemos utilizar. Entonces, pues ya a través de esto podemos saber cómo y utilizarlo cuando sea pertinente, ¿no? Entonces, por este video sería todo y nos vemos en el próximo.